La personería de Manizales el día de hoy fue citada para rendir un informe frente a las actuaciones realizadas durante la pandemia de la COVID-19 y con ocasión a la urgencia manifiesta. Pudimos señalar de que en primer lugar la personería ha adelantado su labor sin cerrar las puertas de la ciudadanía. En efecto, durante el inicio de la pandemia, durante esa cuarentena, durante la práctica de las pruebas y ahora en atención a las vacunas que se están practicando en la ciudad de Manizales, la personería ha estado en todos los lugares, precisamente verificando y vigilando para que las cosas se hagan bien. Por otro lado, también la personería ha tenido que atender muchas solicitudes ciudadanas, entre ellas, por ejemplo, y una problemática nueva que surgió con la pandemia de la COVID-19 logró repatriar varias personas, trasladarlas a la ciudad de Manizales, ya que se encontraban atrapadas en países como Chile, como Brasil, Ecuador, Perú, Estados Unidos y gracias a la gestión de la personería, hoy día se encuentran con sus familias. Asimismo, logramos hacer gestiones con ocasión a las ayudas alimentarias que tal vez algunos grupos poblacionales no llegaban y con ACNUR y unas fundaciones aliadas logramos que llegaran alrededor de un poco más de 500 personas. Hemos atendido y hemos vigilado todas las IPS y EPS y hemos denunciado a las autoridades competentes para que se impongan las sanciones respecto a estos asuntos. Son muchas las actuaciones de la personería de Manizales y hoy día nos preocupa algo, y es precisamente la práctica de las vacunas. Las vacunas en este momento deben ser prioridad para los entes territoriales. No se debe correr en la práctica de las vacunas para mirar quién es quien lo hace más rápido o no. Lo que se debe hacer es precisamente buscar de que todos los ciudadanos queden vacunados y conforme a las fases dispuestas por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.